¡Qué exquisitez! ¡Qué delicia de platillo! ¿Qué es? Es rata de campo. Rata rostizada. ¡No me digas! Pues está deliciosa. También es buena guisada. ¿Sabes? No me gusta presumir, pero hago un guisado de rata exquisito. Creo que cenaré muy diferente mañana en la noche. Tal vez quieras visitarme en mi pantano algún día. Te prepararé platillos exquisitos, como sopa de sapo de pantano, ojo de pescado a la tártara. Tú pide. Me encantaría. ¿Princesa? ¿Sí? Shrek. Yo me pregunto... Si tú... ¿Vas a comerte eso? ¡Vaya! ¡Qué romántico! ¡Miren qué puesta de sol! ¿Puesta de sol? ¡Ay, no! Es decir, ya es tarde. Es muy tarde. ¿Qué? Un momento. Yo sé qué te pasa. Le tienes miedo a la oscuridad, ¿no? Ah, sí. Sí, eso es. La oscuridad me aterra. Será mejor que me meta. No tengas miedo, princesa. A mí me daba miedo a la oscuridad hasta que... No, espérense. Todavía le tengo miedo. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ya me di cuenta de lo que está pasando aquí, ¿eh? Oye, ¿de qué estás hablando? A mí no me engañas. Soy un animal y tengo instintos, picarón. No soy tan burro. Eso se siente. Ay, ¿te has vuelto loco? Yo voy a llevársela a Farquaad. Oh, por favor, Shrek. No más huélele las feromonas. Entra a decirle lo que sientes. No hay nada que decir. Además, aunque le dijera que... bueno, lo que sea. Y no estoy reconociendo nada porque... es una princesa y yo soy... ¿un ogro? Sí, un ogro. ¡Ey! ¿Dónde vas? A traer... más leña. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.